¿Qué es la decisión de los ciudadanos españoles? Las noticias más importantes del 2014 y, sin duda, a lo mejor hasta de la década. El libro Yoad Dico, publicado por la editorial Estela Maris, se ha presentado en la Diputación de Cádiz. Se trata de una obra coral, coordinada por la periodista Nieves Herrero, en la que han intervenido la propia Herrero y otras siete firmas, Fernando Jauregui, Elsa González, Constantino Mediavilla, José Ramón Pín, Jesús Sánchez Martos, Jesús Hermida y la historiadora Almudena de Arteaga. Hay catedráticos de medicina que nos hablan de todos los problemas de salud que pudo tener el rey. Hay periodistas y compañeros de Nieves que cada uno trata las redes sociales, por ejemplo, cómo salta esta noticia y el vértigo que da, cómo corren estas noticias hoy en día. Yo estoy como historiadora y tratando, intentando buscar similitudes y es increíble, increíble, porque llevamos desde Carlos V 500 años de abdicaciones, aunque parezca mentira. El estado de salud del monarca Juan Carlos I, el cambio de tendencia de la opinión pública, el caso NOS, los movimientos separatistas, son algunas de las claves desmenuzadas en Yoad Dico. Yo solo me quedaría con una cosa también, con un detalle, y también se ha dicho aquí parte, ha sido un acto de generosidad. Creo que ha sido un acto de generosidad para con la institución, pero sobre todo también para con España, y eso es lo importante y cosas que se nos deben quedar. Yoad Dico, según reveló Nieves Herrero, servirá como fuente de información para un próximo reportaje que se emitirá en televisión. No, 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 no.